Acá seguimos en la final Entre Guille Darma que saca Z abajo 1 a 0 En el segundo contra el López de este lado 6 a 13 que el primero A su favor Como pica esa pelota 40 a 0 el game 40 a 15 Larga 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 otra vez Y el game para Guille 2 a 0 arriba Saque abierto Y bolea Salió medio al medio 3 boleas Y Guille sigue devolviendo Increíble Ya haces un puntazo esto Guille no bolea para cerrarlo Impresionante Puntazo señores Que lindo punto 0 a 15 2 más 2 más Va la red Otra vez Otra vez Guille Devuelve todo Es una máquina Y después esa pelota Se va ancha Se va ancha Sí 0 a 30 Otra vez ancha 0 a 40 Siento complicado Valdo Otra vez a la red No lo puede cerrar Y el globo Ahí llega Es muy bueno En la línea No llega Y después Se va Suerte Para Valdo 15 40 Tuvo un traste Divino Valdo Informó de la cancha 1 de teléfono Para circuito Felipe Lugones Vamos a ver